Ya la fiesta se empieza, quiero que tu te envuelvas, quiero que tu te muevas ¿Donde esta mi gente? Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva la gente Ahora mira como ya tu te enciendes, nada te va a pasar ¡Que se oigan! ¿Que es lo que hay? ¿Que es lo que hay? Y dice Ya la fiesta empieza, quiero que tu te envuelvas, quiero que tu te muevas Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tu te enciendes, nada te va a parar Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tu te enciendes, nada te va a parar Oye mi gente, de Dios es de noche caliente Opero, ayam very differente La latino, dem call me call me chine Leade, representing Macayal, me canna no sed up me nal If all my lungs like EDR, trying to do the will of God Recall, with the big heart, my business is my mix it all All night long, we all go celebrate and show Sana go disap my Adonai If you like, give me the light, this is sly than the guy Yeah, yeah, volume 3, best of some misan My pieces and beat, my cast, only bless a man Till or no Hasta que se ponga bien caliente, que se mueva, que se mueva la gente Ahora mira como ya tu te enciendes, nada te va a parar